Estimados maestrantes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la primera unidad del módulo de titulación 1. Con el estudio de la presente unidad, se pretende desarrollar en el estudiante la siguiente competencia. Desarrolla propuestas de investigación a partir de la identificación de ideas y problemas que estén dentro de las líneas de estudio vigentes a los que se busca dar solución. Es de conocimiento general que en la actualidad el papel de la investigación es primordial en temas de crecimiento y desarrollo. Está demostrado que existe una correspondencia directa entre la investigación y el desarrollo económico de las sociedades. Varios son los estudios que demuestran que los países que más invierten en investigación son los países con mayor bienestar y calidad de vida. Iniciamos el desarrollo del tema correspondiente a la unidad 1, en donde se busca cumplir con el siguiente resultado de aprendizaje. Desarrolla ideas que le permitan definir un problema de investigación a partir del enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Con relación a los contenidos que vamos a tratar, se resume de la siguiente forma. En primer lugar, haremos un análisis de la investigación y su importancia en el desarrollo profesional. Luego, se estudiarán los enfoques de la investigación científica, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Para terminar, se estudiará el origen de los proyectos de investigación. Las metodologías de aprendizaje que se utilizarán en esta unidad son la revisión de literatura y el aprendizaje cooperativo. La evaluación de esta unidad se hará a través del desarrollo de actividades síncronas y asíncronas planificadas en la unidad y en el desarrollo de la tarea correspondiente a la presente unidad. Para concluir, les doy la bienvenida a esta unidad y les animo a seguir en la búsqueda de la mejor idea para nuestra propuesta de investigación.